Esta misma semana Bueno señores, el sargazo invade nuestras playas y el problema no es solamente por el daño que puede hacerle al turismo que es nuestra principal fuente de entrada de divisas que además ha venido creciendo, ha habido una muy buena gestión en el turismo cada vez vienen más millones de turistas a la República Dominicana pero es que es demasiado sargazo y cada vez llega más entonces el canciller Roberto Álvarez le extendió a la Asociación de Estados del Caribe un llamado del presidente Abinader para que se declare una emergencia regional por el sargazo que está afectando a las playas no solamente dominicanas sino a todos los países de la región el Ministerio de Relaciones Exteriores dice que la región sufre este año la más severa invasión de sargazo en la historia y el incremento es de un 60% es decir, es algo muy, muy, muy preocupante y esto afecta la salud, afecta la pesca, afecta el turismo y el desarrollo económico, social y cultural de la población lo afecta a todo y efectivamente tiene que hacerse un esfuerzo conjunto de todos los países del área de manera que hay que ponerse las pilas con eso pero imagínate tú, imagínate tú cuando llega un turista que cree que va a bañarse en una playa paradisíaca y lo que le encuentra es llena de algas, llena de sargazo que además huele mal es un desastre para el turismo el tema del sargazo pero no solamente para el turismo resulta que esto también está afectando la generación eléctrica de la República Dominicana esta semana el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte aseguró, él estaba participando en el almuerzo del Grupo Corripio aseguró que el sargazo representa una amenaza para las generadoras de energía como las termoeléctricas de Punta Catalina vamos a escuchar lo que él dijo que por un momento el sargazo amenazó con sacar de circulación no solo a Punta Catalina 2, sino a Punta Catalina 2 también es decir, las dos plantas y eso podía significar un apagón casi general el sargazo es un reto para AES para las plantas de Itavo y para la central de Punta Catalina hay que estudiar una cantidad de cosas lo primero es ver cómo es que se va a recoger pero tú sabes que eso es bastante complicado por lo siguiente las oleadas de sargazo las dimensiones son cada vez mayores producto del calentamiento global y por ejemplo la que está arropando ahora mismo el Caribe debe medir como 20 veces el tamaño de la República Dominicana el tamaño, la dimensión de la cantidad de sargazo entonces el problema es global debería haber una solución global porque el problema es el calentamiento eso es lo que ha hecho que se estén reproduciendo cada vez más estas algas pero obviamente tenemos que buscar formas de proteger nuestras playas y nuestras costas amigos así concluimos esta entrega de hoy de esta misma semana así que les deseamos un excelente fin de semana Diana así es los esperamos nuevamente el próximo sábado en esta misma semana en Telesistema 11 a las 7 de la noche y en el canal de YouTube de Uchilora cuando usted quiera hasta entonces esta misma semana ¡Gracias!